S.M. Noticias Bueno, hoy estamos derribando el muro y comenzando la obra de este edificio que va a ser sede del gobierno municipal en parte y que nos va a permitir liberar el edificio antiguo de la municipalidad, ponerlo en valor y hacer ahí la sede del museo histórico de Vicente López como una forma también de recuperar patrimonio histórico, acceso de los vecinos a la historia de Vicente López. Es algo que venimos trabajando con la comisión del museo histórico con mucho entusiasmo y nos va a permitir además que la gente conozca lo que fue la sede y el recinto del viejo consejo deliberante que lo vamos a poner en valor también y a recuperar y darle a todos, a los vecinos que tienen que atenderse en la municipalidad y a los trabajadores condiciones de calidad y seguridad amplias. Y además se vincula esto con la estación de tren, del Mitre Alto, porque acá hay mucha gente que se mueve, que va, que viene y este es un lugar que no ayuda a que nadie se sienta seguro y cómodo. Así que la planta baja va a ser básicamente una planta abierta que se integra con la plaza, que va a generar un punto de reunión para que los vecinos digan, bueno, vamos a tomar el tren, sea el de la costa o el Mitre, nos encontramos en el edificio de la Muni, tomamos el café y seguimos. Va a ser como hoy es Aristóbulo del Valle, un lugar seguro, cómodo y de fácil accesibilidad para todos. Aparte de necesar las zonas, esto va a permitir también ahorrar dinero al municipio porque ahí hay muchas dependencias que el municipio alquilaba, ¿no? Exactamente, esto nos va a permitir concentrar en edificios aptos y donde no tengamos que pagar alquiler, pero además que sean lugares que el vecino no tenga que andar paseando de una dependencia a la otra. Hoy parecés la hormiguita viajera, te mandan de un lugar a otro, ah, pero no era en tal lugar, no, este trámite es en otro. Claro, mucho de eso lo hemos mejorado con la ventanilla única, pero también es cierto que el espacio físico ayuda a un mejor trabajo, también a un mejor desenvolvimiento entre las áreas municipales, porque cuando vos tenés 50 o 60 edificios distintos, muchos de ellos alquilados, muchos de ellos de baja calidad, no permitís que el equipo le dé el mejor servicio a la gente. Así que sin duda esto también nos permite ahorrar dinero y atender mejor y que el trabajador trabaje mejor. ¿Cuántas dependencias quedarán en el actual edificio? Estamos haciendo el relevamiento ahora, pero yo diría que muchas de las dependencias que tienen interacción con el vecino en lo que es pago van a seguir en el viejo edificio, porque ahí tenemos las cajas, tenemos la ventanilla única tributaria, probablemente el gobierno quede allá, recursos humanos también. ¿Despacho? Probablemente yo venga acá con obras públicas, con legales, con obras privadas y con áreas que hoy no están en el edificio, pero que se concentrarían acá para atender, como decía antes, mejor al vecino. ¿Destacaste el aporte de la provincia en esta hora en términos de la propiedad del inmueble? Claro, esto es un inmueble que es propiedad de la provincia, que no lo habíamos podido utilizar hasta ahora, que en los primeros cuatro años de gestión le habíamos pedido a Scioli que nos dé la libertad de disponer de él, no lo logramos. Cuando llegó María Eugenia fue uno de los primeros proyectos que le llevé, nos pusimos a trabajar en el proyecto, en lo que queríamos hacer acá. Y además la provincia nos va a acompañar con recursos, vamos a tener un convenio específico de ayuda y financiamiento, así que también desde el punto de vista financiero va a ser importante el aporte, además del patrimonio de transferirnos a este edificio. ¿Cuánto va a tardar la obra? La obra va a tardar aproximadamente 20 meses, es una obra que va a comenzar ahora y terminaremos antes del fin de esta gestión, así que le quedará para quien sea el próximo intendente. ¿El costo no es ordenoso, estimado? Y vamos a ir a una licitación, es un edificio grande, van a ser unos cuantos millones de pesos, pero como decía antes nos va a permitir ahorrar alquileres y nos va a permitir atender mejor, pero además que el trabajador y el vecino que se acerca a los edificios municipales estén en condiciones de seguridad. ¿Cómo se integra esta obra con el parque público de aquí en Francia? Tiene que ver con mejorar estas dos cuadras, que también va a tener que ver con la mejora del tren de la costa, de lo que es la estación Mitre, es un núcleo que funciona en conjunto. Seguramente en cuanto se abra el parque de la república, como se va a llamar a la apertura de la quinta, mucha gente va a venir en el tren Mitre a disfrutar y a conocer ese lugar. Es habitual que un turista o alguien que viene del interior o de la propia ciudad de Buenos Aires quiera sacarse fotos frente a los lugares emblemáticos. La quinta va a pasar a ser eso. Hoy tenemos una quinta, si te venís a sacar una foto, te sacás una foto adelante de una pared de ladrillo. Eso no va a ser más así. Entonces mucha gente va a venir en el tren, en cualquiera de los dos trenes, a conocer ese lugar. Bueno, van a pasar por aquí. Con lo cual, que esto sea parte de un espacio público seguro, lindo y de calidad, ayuda también a que la gente se anime y disfrute de la quinta como corresponde.